¿Dónde está el...? Ahí está. Allí está el petecito, el petecito que se me iba a ir. Y aquí el Tiger que estaba por aquí, porque por aquí había un Tiger Sin. Voy a echar para atrás, por aquí está. Y ahí, ahí. Ah, ok. A esta, para tomarla esta, primero tenemos que dispararle aquí donde tiene el motor y después lo demás con la ametralladora. Sí, bueno, bueno, quedó poco a poco para uno encargarse y sabiendo de estos vehículos, porque este es muy difícil de destruir de un solo hit, esa es antiaérea. Pero ahí hay un... Ok, listo. ¿Por qué viene otro? Cuidado, vamos. Vamos a... ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? No, 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 no. Por allá, por allá creo, creo haber visto atrás de aquel árbol, haber pasado, haber, haber visto pasar a uno. Listo, hay uno. A ver, hermano, ¿qué pretendes? Listo. A ver, ¿qué eres tú? ¿Qué hiciste lo que, lo que... T-34? Que de verdad... O sea, para ver, para ver por dónde la... Me parece muy... Lo llevo yo, me lo llevo. No sé, sí, creo que no lo vio. No sé, parece que no lo vio. No es que se lo quisiera quitar, tampoco, ¿no? Qué feo suena. No, 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 no. Bueno, listo está. ¿Quién más quiere salir por allá? No, creo que ya también están punteando por aquel lado de allá. Quieto, 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 quieto. Se mueve bastante el cañón, no toque el cañón, vale. Allá va uno, allá van dos. Uh, me lo quitaron. Y el antiaérea. Aquí. Es que no, no. Es que me mandó a mover. Allá está el rat, eh. De repente pensaste que me había olvidado de ti. Qué barba, pero bueno. Todavía están por allá. Vamos a dar la vuelta. No se lo esperan. Con cuidado, ven, con cuidado, ven. Porque las municiones... Las municiones están muy, muy, muy exquisitas. A ver. ¿Pensaste? ¿Pensaste que no te iba a atajar? No, este pasó. Ya estás listo, ya. Acéptalo, acéptalo. Es más que salir con ese tanque aquí es raro. Sal, 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 sal. Pensé hasta que me daba él a mí. Ven. No raro. Bueno, entonces. Ahora sí. Ahora sí le... Lo destruyen. Ahora sí. Haciendo... Ven, ven, ven. Ahí te es. Ahí te es. Y con el free. Con el free. Vamos a tratar de tomar por aquí, como salimos por acá en el mapa. Vamos a tratar de irnos más al fondo para hacer el flanco. A ver, no sé si viene por ahí. Hay mercines. Muy poco se están yendo. Es raro. Porque ahorita es bueno. Se están yendo para allá a capturarse. A tratar de meternos por acá más un poquito. Buscar nuestro punto campero y asqueroso. Cochino. Que está por aquí. Viene... Ya hay gente. Ya hay gente ahí. A tratar de... Oye, esto como que me lo cambiaron. Me cambiaron esto por aquí. ¿Dónde está mi piedra? Aquí está. Dije, me cambiaron esto. ¿De dónde está mi piedra? Espero que no haya nadie por allá por el flanco derecho. Creo que aquí hay gente. Ya. Va a salir por aquí. Sí, tú crees que no. Vaya. Tenías que haber sido destruido con el primero. Con el primero. Que hagas lo que hagas. Me destruyeron al aliado aquí. Estas cosas tan raras que suceden en el juego. O que están. O mejor dicho. Que están sucediendo. Creíste que no te había visto. De repente creíste que no te había visto. Así que por ahí me confirmaron. La cuestión del Twitter. Donde... Gajin. Estaba hablando de... De que supuestamente, ¿no? No sé si me lo comentó el mismo. Tú mismo. La cuestión del... De que supuestamente están teniendo problemas con los servidores. Pero es lo que yo digo. O sea, si estás teniendo problemas con los servidores. Solucionalos. Ya sabes que tienes problemas con los servidores. Arregla el juego. Soluciona el problema. ¿No? Porque hay personas, incluyéndome, que han gastado en este juego. O sea, no es totalmente free to play. O sea, hemos gastado en el juego. Bueno, yo particularmente... Pero sería bien que solucionaran. Porque de verdad que el juego está prácticamente injugable así. No da, no da. Que no viene más nadie por aquí. Que no se meta nadie por allá. ¿Qué hacemos? Menos mal que este entendió... Entendió lo que le estaba marcando. Bueno, la cuestión de que... Si nadie... Bueno, vamos poco a poco aquí. Voy a dar este... Ok, árbol indestructible. No, Prudom. No Prudom. Uno de los árboles indestructibles del mapa. Ah, ya te vi. ¿Qué es esto? ¿Sería el mismo? ¿Sería el mismo? Si, por ahí hay uno. El Tiger se está encargando de él. No, no quiero. Es que no quiero. No quiero avanzar yo. A ver. Ahí hay otro. Ya está. Listo. Que está... Está de verdad que el... El juego está... Es lo que siempre les digo. Ellos deberían colocarnos nuestros propios... O sea, hay varias cosas que corregir en el juego. Bastantes cosas que corregir en el juego. Más lo que yo digo. Más que nada. Fuera la cuestión del matchmaking. En los servidores. O sea, para nosotros aquí en Latinoamérica. A nosotros nos hace falta un propio servidor. Nosotros. Nuestro servidor. Y oye. Tenemos una comunidad más o menos, ¿no? Tenemos una comunidad más o menos. Y... Pero la cuestión de que... De que no solamente no tengamos servidores de nosotros. Sino que todavía... El asunto de tener que estar jugando nosotros servidores de las otras personas. Dígase... Bueno. Estados Unidos. Europa. Etcétera. Cualquiera de los servidores. Y que aparte de eso estén funcionando mal. Mira. Aquí está el Jumbin. Jumbin. ¡Quieto Jumbin! Sí. Esto era el Jumbo. Sí. El Tiger los estaba precisando. Y bueno. Con la cuestión de los servidores. Que a nosotros nos hace falta uno. Y sin embargo con todo y eso. A pesar de que no tenemos servidores dedicados. Todavía ellos están teniendo estas cuestiones con los servidores. Es... Que la otra vez estaba viendo la cuestión de... De... Estaba comentando, ¿no? De Steam. Que supuestamente hay... Ahí... A ver. Por aquí. Para tratar de ubicarnos en el mejor sitio. Por aquí. De este flanco. Este es... Esto es... Lo mejorcito de lo mejorcito que se pueden conseguir. Para ubicarse en este mapa. Por aquí. Por este lado de este flanco. Si llegan a esta posesión. Es que ya está listo. Ya la tienen listísima. Porque por allá vienen. Por aquí el pasillito. Por ahí. Por ahí se ven. Y por allá los tienen también los que vienen pasando por acá. Y aparte de eso los que van pasando por allá. Por aquel lado. Los ven por todos estos puntos. Nada más solamente ubicándose aquí. Y no les pueden contrarrestar. Porque los que pueden contrarrestar. Son los que vienen. Donde están estos dos chasis. Hay que tener un poquito de cuidado ese. Porque donde está ese fortín ahí. A veces se esconden ahí atrás. Ahí es más mamente ahí. No viene más Naiden por ahora. La cuestión que les estaba diciendo. Supuestamente en el Steam. Hay un tanto de personas. O sea el Steam. Hay otras páginas también. Pero me metí en la cuestión más que nada en el Steam. Porque el Steam. Steam saca el desestimado. De las personas que hacen lodging en el juego. Y que están jugando en el momento. Y las demás cosas. Entre ellos. Estaba viendo a las personas que hacen lodging. Ojo. Que hacen lodging en el juego. Y supuestamente Steam. Hay un aproximado de nada más 40.000 personas. Que hacen ojo. Ojo. No es que están jugando en el momento. No es que estén jugando en el momento. Es que hacen lodging. Diario. 24 horas. Hay alguien que está ametrallando por ahí. Sí. Están ametrallando por ahí. ¿Pero se dan cuenta de que las ametralladoras los delatan? Voy a salir un poquito. Más con esas trazadoras. Bueno. Le dimos en el motor. Lo tenemos aquí. A ver si ahora le puedo dar aquí. Y terminarlo. Me está buscando. Ahí me dicen que son personas que ya. Ya están veteranas en el juego. Que se están sacando eso. Yo no sé. Yo no los veo. Pero bueno. Venir para acá. Tener cuidado con el fortincito ese. Porque está ese y está el otro. Y entonces estaba viendo la cuestión de las personas que hacen lodging. Lodging. Lo. Lodging. Lodging significa que se loguean dentro del juego. Y que de repente pasaron y jugaron 15 minutos. O jugaron 4 horas. Indiferentemente de si lo hicieron temprano o en la tarde. Lodging. Ojo. Ojo a esto. Esas son las personas. Voy a tratar de escuchar un poquito. Cuidado por aquí. No. Cuidado. Pensé que me daba la vuelta. A ver. Pensé. Pensé. Yo dije. No. No hay rampa. En un momento pensé que me iba de verdad a dar la vuelta. Me voy a ubicar por aquí. Voy a buscar una posición que está por acá. Bastante susis. Bastante. Estoy escuchando. Estoy escuchando. Un motor. Estoy escuchando un motor. Un tanque. A mi izquierda. Pero bastante, bastante fuerte. A ver. Sí, sí, sí. Míralo ahí a dónde va. Y él como que me está apuntando. Uy, hermano. Sí, me estaba apuntando. Fallaste. Ahí está. Ahí está. Ahí está el otro día. Ahí está el otro día. Un yungo. Ahora me voy a buscar en mi posición susis. Y bueno. Lo que les estaba comentando. La cuestión de que son. Ni siquiera. Bueno. A veces ni siquiera llega a las 40.000. Están 39.000. 42.000 personas. Hacen logic. Claro. Vamos a decir las cosas también como son. Hay personas. En mi caso. Que no tienen. No tienen War Thunder por Steam. ¿No? Sino que los tenemos por la. Puede ser que los números. Los números que ellos coloquen ahí. De personas que están jugando el juego. Puede ser que sí sean ciertas. Aunque Steam dice. Y creo que la gran mayoría de las personas. Tienen el juego por Steam. Porque la mayoría de las personas lo conocieron por Steam. Ya viene uno. Ya uno. Y estoy escuchando otro por aquí. Estoy escuchando. ¿Están escuchando? Está escuchando el motor por aquí. Voy a ver. Bájate, bájate, bájate. Ven, 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 ven. Lanzaron artillería. Lo destruyeron con artillería. A menos que fuese. Fuese él mismo. A menos que fuese él mismo. Él mismo. Que lanzó la artillería. Y se autodestruyese con su propia artillería. No sé. De verdad que no sé. ¡Oh! Pensaste que no te había visto. Ahora quedaste ahí. Ahora vamos a tratar de darle aquí de este lado. Supuestamente este lado. Pareciese que tuviera más blindaje. Oh, sí. Sí, pues. Bueno. Pero sí. En Steamcito. En Steamcito nos dice. Por eso es que a veces no me creo mucho las cosas que esta gente dice. Que tiene 100.000 personas conectadas. No, 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 no. Este tiene un cuatrocito. No sé yo. Bueno. Vamos a tratar de colocarnos por aquí. Ahora sí fue. Sí, bueno. Con la primera que le dimos. Pero sí. Yo creo que ya la battle fue. Ya está listo. y bueno eso para que vean las cosas o sea nosotros más que nada yo lo voy a seguir manteniendo hasta el final, nosotros necesitamos nuestro servidor pero ahora necesitamos que ellos solucionen el problema que tienen con los servidores y ahora si, listo ¡Suscríbete al canal!